Rodeados de libros e ilustraciones, así estuvieron los niños que asistieron la semana pasada a la sesión de cuentacuentos organizada por la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha y a cargo de la editorial Cosquillas. Creada en Monzón hace unos años, tiene su origen en la etapa en que la Asociación Cultural Cosquillas gestionaba la ludoteca municipal de la localidad ostense. Una de las historias que pudieron escuchar y ver los pequeños en Calamocha fue El muñeco que hace reír, que es su cuento estrella. Uf, bueno, pues el escritor fue lo primero, claro que sí, tiene que haber un escritor que invente esa historia, pero lo complicado para publicarlo fue conseguir un ilustrador. En este caso me costó mucho y al final di con una ilustradora de Monzón que se atrevió, yo siempre digo, se atrevió a hacer las ilustraciones de lo que fue el primer libro y de hecho son las que traigo. Porque la sala La Palle se ha vestido sus paredes con obras de Anabel Juste, Javier Hernández, Jorge Valero y José Luis Ocaña, todos ellos ilustradores de la editorial Cosquillas. Sacar adelante estos libros cuesta su tiempo, escribir la historia, crear las ilustraciones, elegir la tipografía, maquetarlo, un trabajo hecho con mimo que en ocasiones les lleva un año o más. Nosotros intentamos hacer libros que sean toda una obra de arte, que sea todo un placer disfrutar, pasar la página, disfrutar con los colores, con las ilustraciones, porque todo cuenta, no solo las palabras. Y bueno, sobre todo un niño, ojalá tuviese un adulto al lado que le acompañara en sus primeras lecturas para descubrir todo lo que esconden los libros. Y al revés también, porque a veces los adultos se nos olvidan cosas que un niño te lo hace descubrir. Yo digo que son libros para compartir entre adultos y niños. Las ilustraciones de la editorial Cosquillas estarán en la sala La Palle hasta el próximo 7 de noviembre. Quienes quieran verlas podrán acercarse de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!